¡Suscríbete al canal! El objetivo principal de la historia era Joy. Chicos, hasta ahí bien, ¿verdad? ¿Os acordáis? Pues ahora se cambian un poco las tornas. Vale, ahora tenemos dos objetivos. Tenemos Lenus y Joy. Pero yo creo que el más... El objetivo más prioritario... Bueno, sería Lenus, ¿no? En este caso. Que es la que nos robó... Una cosa muy preciada, que ahora no me acuerdo el nombre cuál era. La daga de la luna, me parece. Pero en fin, es eso. Ahora tenemos dos objetivos para colmo, para encontrar, chicos. Vale, así que... Lo que tenemos que hacer para empezar es ir a Donau, otra vez. Y coger un barco. El Reina Furia, si no me equivoco. Así que... Vamos a ver cómo avanza esto, chicos. Madre mía, tío. No sé si es cosa mía o con gol. Joder, cada vez es más grande, tío. Me ocupa toda la pantalla, madre mía. Joder. Bueno. Venga, tío, muérete. Mastodonte. Mastodonte. Por cierto. Vamos a mirarlo, chicos. Porque me parece que el de Dark está ya completo. El que está equipado. Danza mortal. Lo que nos queda es aprender el siguiente que aún no está adquirido. Que es... El siguiente... Hostia, ¿cuál era? Hostia puta. A ver... Sí, vale. Era héroe loco o algo así. Un añadido que era, bueno, excepcional, excepcional. Para lo que es aumentar rápidamente los puntos de espíritu de este personaje. De Dark, en este caso, chicos. Vale. Daba muchísimos puntos, la verdad. Al atacar. Eso sí. El daño físico era una puta mierda. No tenía mucho daño. Pero bueno, lo que más llamaba la atención de este añadido era esto. Los puntos de espíritu. Pero bueno. Aún no está conseguido. Así que nada. Habrá que esperar. ¿Qué remedio? Bueno. ¿Qué más tenemos? Vamos a mirar los del resto. Albert. Nos quedan 20 ataques. Vale. ¿Qué os parece si quitamos a Kongol? Metemos a Albert y le subimos el añadido, chicos. Para que aprenda el siguiente. Y el último. Vamos a dejarlo así. Venga. Vamos a curar un poco al equipo. Está aquí pidiendo ayuda. Y seguimos. Bueno. Pues sí, yo creo que sería lo mejor, ¿no? Ya que Albert es uno de los personajes más fuertes por sus tremendos añadidos. Conseguir el último ya es, vamos. Una cosa buenísima, ¿no? Somos dios con Albert con el último añadido. La verdad. Tormenta flores. Pero bueno. Aún queda para conseguirlo. Así que. Cuando antes lo consigamos, mejor. Muy bien. Una vez aquí, vamos a ver qué pasa. Vale. A ver. Está todo igual que antes, ¿no? No se ha movido nadie, tío. Ni una hoja se ha movido. Joder. Bueno. A ver. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Por dónde avanzamos? ¿Dónde avanzamos? Al final, creo. Vamos a ver. Sí, por aquí es. Aquí está el barco. Vale. Bueno. Lo que vamos a ver ahora. Bueno. Digamos posiblemente en todo el capítulo entero. Hasta que lo acabemos. Pues es. Digamos muchas. Secuencias. Muchos diálogos. Vale. Procedente es todo, por supuesto, de esta maravillosa historia. Así que ponedos mucha atención en todo lo que vamos a ver ahora. Vale. Olvidaros de los combates y de acción, porque aquí no va a haber. Pero. En fin. El reino de furia. El barco. Vale. Bueno. Fijaros que esto quizá. Estoy pensando yo, ¿no? Esto quizás os va a sonar muchísimo a otras. A otras sagas de los RPGs. Es decir, coger un barco. Coger un barco y cambiar de continente. Eso suena de algo, ¿verdad? Esto es muy típico en otros RPGs, la verdad. Ya sea un barco acuático, un barco volador. Pero el caso es que el objetivo, pues es. Digamos, cambiar de continente rápidamente. Y como no, pues aquí tampoco puede faltar esto, ¿no? Así que vamos allá. Pues estábamos esperando. ¿Estáis listos para hacer par? Pues sí. Venga. Hala, llámame con el barco. A ver. Veamos. Salimos al mapamundi, bahía de Ilisa. Y automáticamente nos lleva... ¿Dónde? A ver. ¿Dónde me llevas? Aquí, vale. A esta zona tan misteriosa que no tiene nombre por ahora. Bueno, pues nada. Poneros cómodos, chicos. Prestar mucha atención en toda la historia que va a proceder ahora. Y nada. Vamos a ver cómo transcurre esto. A Joyz y Lenus. A Joyz y Lenus. Sana. Bonita. Bonita. Milo todo. Bueno. Si pudiera volar, yo creo que sí te llevarías a alguna parte. Te llevarías, vamos. Una hostia bien gorda, ¿no? Si superas volar. Vale. Atentos. Este es el primer momento que manejamos a Sana. Chicos. Bueno, a Sana y el resto de personajes. Porque en todo el juego manejamos siempre a Dart. Pero es curioso, ¿no? Ahora no manejamos a Dart. Manejamos a la pedorra esta de Sana. Bueno. A ver. Vale, pues vamos a buscar al resto. Venga. Vamos a ver. Vamos a buscar a quién, por ejemplo. Vamos a buscar al que sea. Que esté aquí primero. Vamos a ver. A Meru. A ver, Meru. Bonita. ¿Qué haces tú aquí? ¿Te apetece acostarte conmigo? Estamos solas. Estoy aburrida. Vaya. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una guerra de almohadas. A lo mejor la fiesta del pijama, ¿no? Hostia. Sería divertido verlas aquí en pijama, las dos. Lo siento, Meru, pero ahora estoy ocupada. ¿Eres un rollo? Pues sí. Hasta Meru se da cuenta. Joder. Vale. Esta expresión, ¿por qué es? Hay un perro dentro. ¡Guau! ¡Guau, guau! Hay un chucho, tío. Vale. No sé si se sorprende porque la puerta está abierta. O realmente porque hay algo dentro, ¿no? Hostia, tío. Qué bueno. Bueno. En fin. Sigamos por aquí. Vamos a ver. Niño se ha deseado. ¿Dónde se dirige? La mujer alada. Es inmenso. Si llega allí, será muy difícil encontrarla. Vale. Se refiere a Lenus. Bueno, a ver. Vale. Esto parece la sala de máquinas, ¿no? El barco. Lo siento, Sana. Ah, quítate el medio anda. Que llevo prisa. ¿Y ahora qué? A ver. La llama está ardiendo. Es como Dart. Este diálogo deja mucho que pensar, ¿no? Está ardiendo. Y es como Dart. Dart está ardiendo. O sea. Una pista un poco erótica, ¿no? Dart está siempre calentito. Con ganas de marcha. Ganas de guerra, tío. Joder. Cualquiera se lo imagina esas solas con Sana, ¿no? Madre mía. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Amable señor. Quita. Quita el medio. Que llevo prisa. Quita. Coño. ¿Te quieres quitar, chiquillo? Ahora. Vale. A ver. No hemos encontrado nada raro, ¿verdad? Pues. ¿Ahora qué cojones nos encontramos ahora? A ver. Albert. Me aburro. Me aburro mucho. Oye. ¿Has visto a Dart? ¿Has visto a Dart? No, porque creía que estabas con él. Imposible. Si hubiese sido así. Aquí vendría la parte censurada. Dado esto. Venga, que sí, Albert. Se nota que también te aburres mucho, tío. Eres un poeta. Buscaré por otra parte. Venga, hasta otra. Albert. Hala. Seguí con lo tuyo. Con tu mundo interior. Eh, tío. Bueno. ¿Y este hombre qué haces? ¿Qué haces? Buen hombre. Limpiando. Bueno, venga. Pues nada. Vámonos de aquí, chicos. Vámonos de aquí para dirigirnos. ¿Dónde? Tenemos que buscar a Dart. Estaba en la parte de arriba, creo. De todo esto. ¿Dónde estaba Rose al principio? ¿Os habéis fijado dónde estaba Rose? Pues ahí está nuestro querido amigo Dart. Así que vamos a ver qué le dice sana. Después de lo que hemos visto. ¿Qué piensa sana sobre Dart? Que está ardiendo. Está ardiendo. Hatchel. Vaya, ya está aquí la tocaplota de sana. Lo sé, Hatchel. Lo sé. ¿Qué estará contemplando? No lo está contemplando. Está pasando de ti como de la mierda. Simplemente. Bueno, a ver. Ajá. Aquí estás. Vale. A ver. Hola, Dart. ¿Dart? ¿Te has muerto? Cuando los humanos salen al mar, piensan en muchas cosas. Amistad, amor, la vida. Y el romanticismo. Justo lo que no tiene Dart. Posiblemente el corazón de Dart está vagando por el mar. Hostia. Ah, sana, ocurre algo. Nada. Es que tengo un calentón del copón y me preguntaba si podías ayudarme. En fin. Yo también he estado pensando. En el pasado y en el futuro, ¿sabes? En ti y en mí. En ti y en mí, sana. Es un poco más explícita. Con el tiempo el viaje acabará, Dart. Sí, con el tiempo, pero ¿dónde estamos nosotros? Vale. Se lo está dejando claro, ¿no? O sea... ¿Quieres estar con él? Me parece que Dart es medio tonto y no se entera. Se sigue sin enterarse, tío. Joder, Dart. Tienes el romanticismo en el puto culo, hijo. Venga, que sí. Bueno, hombre, no me cuentes tu vida ahora. Vale. A por Rose. Venga. Estará, estará por aquí arriba. Creo que sí, estaba aquí, ¿verdad? A ver. Rose. ¿Dónde estás? Sí, aquí está. Vale. Contemplando el... El bonito paisaje del barco. Es bonito, ¿verdad? Todo esto. Hostia puta, tío. Ahora que me estoy dando cuenta, este paisaje... Es muy, muy conmovedor. Vale. Vale, tenemos dos opciones. Subir o bajar. O salir. Por salir. A ver qué encontramos. A ver. Bueno, hombre, ¿qué me cuentas? No puedo evitar ser chulo delante de las chicas. Oh my god. Hostia. Un metro sexual. Un metro sexual como la copa de un pino, tío. Pues hala, mucha suerte, amigo. Venga. A ver. Hola, Rose. ¿Estás aquí? ¿En qué puedo ayudarte? Verás, has sabido el monstruo negro. He pensado que tú podrías saber algo, Rose. De modo que venga. Suelta prenda. Es verdad. Tu viaja es solo por eso. Por desgracia, no tengo nada que contarte. Venga ya. Pues mal, empezamos. Dar, ¿has pensado qué vas a hacer cuando cojas al monstruo negro? Tantas ganas que tenías para luego, quizás, pensar qué hacer con él, ¿no? Cuando se... Bueno, ahí le encontremos. Matarle para vengar a tus padres. ¿Eso te dejará satisfecho? La venganza no genera nada. Es lo que aprendí del hábil. Pues sí. Buenas palabras. Pero para serte sincero, no sé qué voy a hacer. O ni siquiera sé qué quiero hacer. Pues hijo, ¿o espabilas, Dar, o...? O muy mal, lo vas a llevar. Ya veo. Bueno. Puedo decirte una cosa. A ver. ¿Sabes cuál es la fuente del poder de los dragones? Vale. A ver. Venga, pues sí. Ala. Vete pensando en lo que hacer cuando le veas. Dar. De momento, vamos a bajar. Aquí ya no pintamos nada. No pintamos una mierda. Así que... A ver, ¿a quién buscamos ahora? ¿Buscamos a San otra vez? No. Ah, no. Manejamos ahora a Rose. Vale. Para encontrar a quien. ¿A quién te buscamos? Rose. Te buscamos a Hatchel. Buscamos a... Albert. Creo que... Había que emparejar a esta tipa con Hatchel en este momento. Para seguir con más cosas. Con más diálogos. Más historia. En general, ¿no? Así que... Allá vamos. Hablando todo un poco. Ahora que me acuerdo. Aquí estaban los siguientes polvos estrella. Y son muy importantes. Importantísimos cogerlos. Porque una vez que... Bueno. Completemos esta parte de historia. Pues no se puede volver. Con lo cual, evidentemente, pues... Todo lo que os dejáis aquí... En este caso no hay cofres. En general. Pero si están estos polvos. Los dejáis. Pues eso. No tendréis posibilidad de cogerlos más adelante, chicos. Vale. Así que cogerlos. A ver si los encontramos. Esa es otra. Que sé que estaban aquí. Pero... ¿Dónde? Pues ya... Estoy en dudas. Pero bueno. Hatchel. Aquí estás. A ver. Aquí estás. A ver. Aquí estás. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 congol. Gracias. 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 a ver. para que se quiere divertir y no sabe ni como tío. Venga Lo curioso es que ha saltado un diálogo Hablando Meru y Meru no está aquí Es curioso, ¿no? Meru estaba un poco más arriba, creo A ver, estabas aquí, ¿verdad? No, aquí estaba Hatchel Arriba estaba Dart Y Rose, más arriba O sea que Meru tiene que estar más abajo, aquí Vamos a ver No Aquí no, cojones Épale, aquí estás Hola Meru ¿Cómo te va? Joder Esta tía te da la bienvenida Vamos Como le sale de los cojones, ¿no? Lo mismo te da una bofetada Te tira un cojín Te tira un beso Joder Joder Joder, aquí estás ahí Vale Pues Kevin, el rey se ha puesto muy serio No se ha puesto serio Es serio Meru, que son dos cosas muy diferentes Bonita, bonita mía Nunca le verás sonreír a Albert Es así Pero en fin, tú a tu ritmo Vamos a buscar a tu amorcito A Dart, venga, estaba aquí arriba Vamos a ver, chicos, con que le sorprende Que esto es un poco divertido Vais a ver la relación que va a tener Dart Cuando pase lo siguiente Vamos a ver Es que esta Meru es un culo inquieto, tío No para de moverse Joder A ver, aquí estás Vamos a ver He visto a Dart Y yo también, Meru A ver Eh, Dart Pensando en algo Vale Parece que aquí se le ocurre algo, ¿no? Alguna idea Un poco macabra Vais a ver, pero Vamos a ver Bien, tenemos opciones Para Hacer creer que a Meru es otra persona Vamos a Kongol, venga Eh, Kongol, ¿eres tú? Pues sí que te ha cambiado la voz, tío Tiene voz de pito Sí, Kongol no Hablar con lengua viperina Joder Vale, Meru nos dice que Se piensa que Meru es rara A buenas horas te das cuenta Hija mía Es rara Pero no creo que sea tan rara como tú ¿Debería tomárselo como un piropo esto? Sí Bueno, viniendo de Meru Se lo toma A Guasa A broma En plan broma Eres super guay, Dart Vamos La expedición de Meru va a partir La expedición de Meru, eh Tú lo que quieres es ligar con Dart Y no sabes ni cómo Pero bueno Lo intentas, por lo menos Otra cosa es que Lo consigas Pero en fin Hay gente que ni lo intenta En fin Bueno, vamos a buscar a quién Ya hemos encontrado a todos, ¿no? Hemos hecho aquí una cadena Con todos los personajes Y ahora nos queda buscar Eh ¿A quién? ¿Buscar a quién? Dart Vamos a ver A quién te buscamos A Rose otra vez Vamos a ver ¿Qué resultado tenemos? Ah, no Pues sale Sale Meru Esto a Meru No le gastas una jugarreta No le gustan las bromas ¿Vale? Estás advertida El cabecito no es traidor No lo haré Vaya Se acaba el tiempo Rose Date la vuelta Tienes una asesina Detrás Dí sin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Da miedo, tío, esa escena, ¿verdad? El barco invitado a una tormenta. ¿Y qué barco? ¡Madre mía! ¿Qué diablos es esto? Eso me pregunto yo. ¿Qué cojones es este sitio? No me lo puedo creer. ¿Qué hacéis? Volved a vuestros puestos sin comprobar los daños. Vale, se puede comprobar que hemos llegado a una especie de barco fantasma, ¿verdad? Donde ahora... Bueno, aquí tranquilidad va a haber poca. Porque, de hecho, esta es una de las zonas un poco más complicadas de lo que llamamos en serie. Recorrerlo no va a ser cosa fácil, pero bueno. ¡Anda! ¡Comodoro, malas noticias! Ha alcanzado la sala de máquinas. Vale. ¡Anda! ¡Qué alegría! ¿No encuentras a Sana? Pues déjala, a ver si se pierde. ¡Hostias! Mal rollo. ¿Dónde estoy? ¡Estoy alucinando! ¡Un fantasma con sombrero, tío! ¡Un fantasma mago! Igual le sale barba ahora a Sana, ¿os imagináis? ¡Hostias! ¡Jek! ¡Eh, Sana! ¿Qué haces jugando con estos tipos? ¿Se puede saber? ¡Eh, Sana! ¿Por qué has venido hasta aquí? Eres una tipa tan rara que no sé a dónde meterte, ¿eh? No lo sé dar, pero al despertarme estaba aquí. Esos caballeros me han protegido, pero ya se han ido. Vale, ya no solamente le protege el espíritu del dragón. ¡Fantasmas! Esta tía de lo más rara. Madre mía, es de otro planeta yo creo, ¿eh, chicos? Es de otro planeta, madre mía. No me quiero imaginar lo siguiente que le va a proteger. ¿Un tiburón? ¿Un delfín? Madre mía, tío. Bueno. En fin. Llegados a este punto, ya podemos poner en marcha, pues, la siguiente parte, chicos. Vamos a dejar el equipo como estaba antes, ¿no? Vamos a meter a Albert. Y a Meru. Vale. Si vemos que la cosa se complica, pues, no sé. Porque en esta parte, ¿quién sabe, no? Hostia, un combate. Quizás. Bueno, aquí conviene mejor llevar a un equipo... Eh... Dotado de un fuerza, ¿no? Como Albert. Dart y... Y con gol o Hacherib. Bueno, Rose, que también es buena... Atacando. Pero bueno. De momento vamos a probar. Con este equipo. Ahora, tenemos aquí... Un fantasma. Bueno, tres fantasmas. Quien dice uno, dice tres. Pero bueno. Vamos a ver. Joder, coño. ¿Pero qué cojones, tío? ¿Cuánto me has quitado? Este tipo tiene distinto asesino. Dios mío, de... De serie. Vaya golpe me ha dado, tío. Si llegase a la sana me hubiese alegrado, fijaros. Pero... Joder, a Meru no, por favor. Joder, a Meru no, por favor. Hostia, este ha ido a joder. Elemento de fuego, a Meru. Míralo, míralo, tío. Otra vez. ¿Otra vez? ¿Pero qué cojones? ¿Es posible esto? Mi vieja, tío. Me la ha matado. Joder. Esto no, tío. Esto ha ido a joder. A joder, vamos. A cuchillo, a por Meru. Dios mío. Bueno, pues hay que tener cuidado, ¿no? Ya se sabe. No hay ni bien lo que quitan, tío. Bueno, en fin. Exploraremos este barco tan grande y tan maravilloso. Tan enigmático. En el siguiente capítulo. Chicos, de momento vamos a intentar guardar. Y dejarlo aquí. Así que, fin del capítulo. Espero que os haya gustado, como siempre. Próximamente, pues, más vídeos, chicos. Más diversión. Y nada, un saludo para todos. Vamos a guardar aquí. Muchas gracias a los que me seguís, como siempre, chicos. Y hasta la próxima. ¡Gracias!